Bien amigos, aquí otra vez JovaCorp con otra acrobacia de Just Cause 4. Esta vez estamos en casito. Vamos a hacer una acrobacia de velocidad. Atravesar el anillo a más de 120 km por hora. ¿Qué hicimos? Cogemos uno de los carros que están pasando. Se lo quitamos a una persona. Un carro que sea deportivo. Metemos el turbo. No vamos a tener ningún tipo de problema con esto. Una acrobacia súper fácil, mi gente. Como siempre, espero el video haya sido de su ayuda. Agradecerle un like y se suscriban al canal. Hasta la próxima.